Francisco Huanchumilla, mientras fue intendente de la Araucanía, siempre dijo que iba a privilegiar el diálogo por sobre todas las acciones y que si era necesario reunirse, hasta con los mates lo iba a hacer. Y así ocurrió. El sello de Francisco Huanchumilla como intendente fue reunirse con todos los sectores. Recuerden ustedes que se reunió con el Machi, Celestino Córdoba, algunos lo criticaron por eso, pero ese siempre fue el sello y la convicción de la gestión de Francisco Huanchumilla como intendente de reunirse con todos los sectores. Él tiene todo el respaldo del partido, me parece muy grave que se filtre y justo en periodo electoral una conversación que él mismo pidió que fuera privada pero que nada contradice sus convicciones, que fue siempre privilegiar el diálogo con todos los sectores en la Araucanía. Yo creo que no hay nada de reprochable en esa conversación y nos parece grave, por cierto, que se filtre y se haya grabado contra su expresa voluntad una conversación que fue, como digo, el sello siempre en la gestión de Francisco Huanchumilla y nosotros lo respaldamos plenamente. Y bueno, la verdad es que este nerviosismo preelectoral se debe a las posibilidades ciertas que tiene la democracia cristiana de obtener dos senadores en la Araucanía, Francisco Huanchumilla y el diputado Fuachay. Yo creo que es muy importante que quienes organizaron ese encuentro y pese a la manifestación de voluntad expresa del intendente Huanchumilla en esa época, que no se grabara la conversación, finalmente se grave, se filtre. Me parece un hecho grave, pero en lo sustancial y en el tema de fondo, nos quedamos con un ex intendente, hoy día gran candidato a senador de la democracia cristiana, Francisco Huanchumilla, que siempre privilegió el diálogo con todos los sectores y me parece que eso en nada puede ser reprochable. No hay nada que reprochar, lo único reprochable es que se dé a conocer una conversación que él mismo pidió que fuera reservada.